Quierete, mujer, o querida Ángel es un hombre increíblemente tierno, te lo juro. Además, tiene una sensibilidad así súper especial. ¿Y realmente lo conoces? Ay, Jimmy no puede dejar de ser detectiva ni cuando no está en servicio. Es una pregunta inocente, lo juro. Lo que pasa es que es como un poco reservado con su vida privada, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero es por... porque no ha tenido una vida fácil y no le gusta hablar de eso. Bueno, pero tú conoces a su mamá, ¿no? Sí, 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 es una mujer súper agradable. Claro, un poco reservada, así medio desconfiada, pero es entendible por todo lo que le ha tocado vivir. ¿Y no tiene padre? No, no, su mamá lo tuvo a él muy joven. Eso explica muchas cosas. Prácticamente se crió en las calles. ¿Él te lo contó? Me lo dio a entender. ¿Y la relación va en serio? Muy, en serio. ¿Se lo vas a contar a nuestros padres? Claro. Claro, lo que pasa es que estoy buscando el momento porque siento que todavía no estoy así como preparada, ¿no? Créeme que te entiendo. Desde allá lo lamento por Ángel, ¿eh? Con permiso. En la vuelta pasada, por ejemplo, se te salió el nombre del hierro. Perdóname, pero yo no puedo exponernos a que se te vuelva a salir algo que nos ponga en evidencia. ¿Y con el recuerdito que te dejó el hierro para toda la vida? Seguro que nunca se te olvida su nombre otra vez. Esto me lo gané yo por una mujer. ¿Tú te has peleado alguna vez por una? Dudo que hayas podido dar muchos golpes, imbécil. Te dieron esa paliza por cobarde, cachorro. Yo, personalmente, te habría roto otro par de costillas, pero no estaba ahí. Por eso te salvaste. De todas maneras, para que dejes de quejarte, porque ya, ya, ya. Para que dejes de quejarte, hermano, te va a tocar una parte. Tranquilo. Ahora, por favor, lárgate. ¿Sabes por dónde te puedes meter tu caridad? ¿Por dónde, cachorro? ¿Ah? Mira nada más. ¿Quién se decidió ahorrarnos viniendo a cumplir con sus obligaciones? León, todo está listo ya. Que sea la última vez que te tomas atribuciones que no te corresponden. Y que te quede bien claro, diablo. Sí, León. Cachorro no va. No va. Ok. Ay, ¿me apagaste el comentario? Sí, ya lo pagué. ¿Te escoltamos a la ciudad? No, Virginia, no hace falta. Igual, como sea el carro de Jimmy, creo que voy a ser yo quien los termine escoltando a ustedes. Eso tienes razón. Te veo en el edificio, ¿sí? ¿Por qué no pasamos por un car wash y lavamos los dos carros? ¿Quieres? Bueno, chao. Chao. Chao, baby. Patrón, ya están saliendo. La señorita Manuela va sola y salió con su maletín de viaje. Seguramente va para Nueva York. ¿Y qué esperas para seguirle, tarado? Solamente le estoy informando, patrón. Y llama a tu primo. Dile que esté pendiente. Que Manuela estaba sola. Sola. Nina escuchó claramente cuando Manuela le dijo a Horacio que se iba de fin de semana con un hombre. O tu noviecita escuchó mal o el tipo es invisible. O tuvimos la mala suerte de que Manuela se fuera antes de que Carmelo llegara. Cristian, se me está acabando el tiempo. Tengo que descubrir quién es el imbécil que está con Manuela antes de que el viejo cretino ese se muera. Es increíble, Martín. Lo único que tenías que hacer era casarte con ella. En un abrir y cerrar de ojos la oportunidad se te fue. Este juego termina en el momento en que Aníbal se muera. Ni un minuto antes. Las mujeres van a ser tu perdición, Martín. Manuela, Marina. A veces tengo la sensación de que en vez de tenerlas tú en tus manos son ellas las que hacen contigo lo que quieren. Cristian, las mujeres siempre son la perdición. Tú no serás gay, ¿no? ¿Estás loco o qué? ¿De dónde sacas semejante idea tan estúpida? De Marina. Según ella, es obvio. ¿Lo ves? Otra prueba de que estás mal. Confías más en el criterio de esa mujer que en el tuyo propio. Además, si yo fuera gay, ¿no crees que te habrías dado cuenta hace rato? Diablo, por favor, dime que todo esto es una broma de mal gusto. Créeme que no fue algo que planeé a propósito. Tampoco ocurrió y ya. Es que debiste haber salido corriendo. ¿Qué estás loco? Créeme que lo pensé seriamente, pero después me dije lo mejor era ganarme totalmente su confianza. Cualquier sospecha que tenga sobre mí es más fácil borrarla haciendo amistad con el tipo, no evadiéndolo. Ese policía es el que nos está persiguiendo. ¿Y ahora te quieres ser amigo de él, amigo del tipo que tal vez mató a Gregorio? No estamos seguros de eso. Topo, tú mismo sembraste la duda de que a lo mejor no había sido la policía. Pero sigue siendo una duda. Y de todos modos es una locura. Bueno, tuve que enfrentar la situación, Topo, sea como sea. Y creo que fue para mí. O sea, el detective debió haber hecho un análisis y debió haber entendido en ese momento que si yo tuviera algo que ver en lo más mínimo con todo lo que ha pasado, no me hubiese quedado a compartir todo un fin de semana con ellos. Eso fue lo que me descartó de cualquier culpabilidad. ¿Sabes qué admiro de ti? Que tienes nervios de acero, hombre. Yo no hubiera podido. No, si terminamos enfrentándonos a un par de imbéciles en el bar ayer. ¿Me escuchan por acá? Un dos, un dos. ¿Y cuándo te van a conectar la energía eléctrica? No sé. Cuando Sandro pague la cuenta, a lo mejor no. Perla, ¿se te ofrece algo? Bueno, quisiera pedirles, bueno, si no es mucha molestia que me cuiden al niño aquí mientras yo trabajo. Por mí no hay ningún problema. Es tan quietecito que ni se siente. ¿Y el topo no lo puede seguir cuidando? Sí, sí, lo que pasa es que esta noche tenía un trabajo y no pudo. ¿Qué trabajo? ¿Una vuelta? Ah, no sé, no me dijo nada. ¿Me lo pueden cuidar? Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Susi, quédate con el niño. ¿A dónde vas? Averiguar si la vuelta del topo tiene que ver con mi hijo. Hola, mi amor. Cachorro, ¿sabes dónde están? Por mí, ojalá que estuviera en el infierno. Necesito enterarme si se fue a hacer una vuelta de las de León. Si sabes algo, por favor... ¿Sabe qué es lo que yo sé? Que al diablo se le va a acabar el reinado más temprano que tal. ¿Dónde está? Sí, se fue a hacer una vuelta. Se fue a hacer una vuelta. Y por mí, que ojalá nunca regrese. Estaba a punto de llamarte, primo. Acaba de llegar la mujer en el carro. Sí, ya lo sé, yo los venía siguiendo. Cisco. Ya, ya. Ay, ¿dónde habría dejado yo ese volante? Yo lo vi por aquí. Venga. Yo quiero tenerte más cerca esta vez. Necesito abrazarte y perderme en tu piel. Buenas noches, Galería Meyer. Sí, quería saber si la señora Sara se encontraba ahí todavía. Manuela Dávila. gracias. Chequea. Ay, ¿sabes qué es lo mejor del cuento? Que el tipo es hasta buena gente. Te juro que si no viviéramos en los dos extremos de la vida, podríamos ser hasta amigos. Síguele, síguele a ver a dónde llegas, ¿eh? Si no estuviera hasta muerto de amor por esa mujer. Mira, Topo, si no estuviera tan loco de amor por Manuela, no estaría sin nuestra nueva vuelta, ¿sí? Todo esto es por ella. Llegó la hora de irnos, muchachos, ¿listos? Listo, listo. Vamos. Vamos.